La familia del niño hispano que presuntamente murió de frío por las bajas temperaturas tras la severa tormenta invernal en Texas, indicó que no necesitan más dinero para cubrir los gastos de repatriación del cuerpo a Honduras. La familia de Cristian Pavón Pineda, de 11 años de edad, creó una cuenta de GoFundMe por la intención de recaudar dinero para poder cumplir el último deseo del niño, volver con sus abuelos. Los abuelos del niño hispano se encuentran en Honduras y la familia había pedido la colaboración de la comunidad para poder cubrir los gastos de la repatriación del cuerpo.